Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien, tenemos acá nuestro problema 1 de cripto aritmética y nos están pidiendo hallar el valor de m. Muy bien, vamos a iniciar con la p. ¿Qué número más 5 nos da 1? Obviamente sabemos que esto es imposible porque 5 ya es mayor que 1, entonces no podría ser la suma 1. Tendría que ser un número terminado en 1. Y como solamente son dos dígitos, podríamos llegar a 11 como máximo. ¿Ok? Entonces p tendría que ser 6. ¿Por qué tendría que ser 6? Porque 6 más 5 nos va a dar 11. Termina en 1, llevo 1. ¿Ok? Muy bien, tenemos eso. Como estoy llevando 1, 1 más 3 va 4. ¿Cuánto falta para 8? Faltan otros 4, ¿verdad? n tendría que ser 4 para que 1 más 4 más 3 me dé 8. ¿Ok? Muy bien. M más n, pero n ya sabemos, mejor dicho, que es 4, ¿verdad? Y p ya sabemos que es 6. Entonces, ¿qué número más 4 nos va a dar 6? m tendría que ser 2, para que 2 más 4 nos dé 6. Y por ende la respuesta sería que m es igual a 2. Muy bien, vamos ahora acá con el problema número 2. Nos piden completar los espacios en blanco y hallar la mínima cifra que hayamos colocado en uno de esos cuadraditos. Entonces, acá tenemos una resta, ¿no? Bueno, lo lógico, ¿a 6 cuánto le quito para que me dé 8? Obviamente, 6 al ser menor tendría que haberle prestado. Se tendría que volver 16. Este 2 como prestó se va a volver 1. 16 menos qué número me da 8. Sería 8, ¿verdad? 16 menos 8, 8. ¿Ok? Igual acá, 1 menos 5 no se va a poder. Por ende, el número que yo vaya a poner acá le tengo que quitar 1 para que le preste acá 1. Y se vuelva 11. 11 menos 5 nos va a dar 6. ¿Ok? Ahora acá. Este ya ha prestado 1, por ende queda un 1 menos, ¿no? Una cifra menos. ¿Qué número tendría que ir acá para que al restarle 9 me dé 5? Muy bien. Obviamente, el dígito que esté acá no va a ser lo suficientemente grande como para que al restarle 9 me dé 5. Quiere decir que el número de acá también tiene que prestarle 1. ¿10 y cuánto tendría que ir acá para que al restarle 9 me dé 5? Tendría que ser... Bueno, 10 y 4 no, ¿no? 14 sería, ¿ok? 14 menos 9, 5. Pero ojo, yo el dígito original yo le quité 1 porque le preste 1 acá para que se vuelva 11. Entonces, si me quedó 4, ¿qué dígito originalmente estaba acá? Originalmente tuvo que haber un 5, ¿verdad? Para que este 5 al prestar 1 se vuelva 4 y cuadre, ¿ok? Muy bien. Ahora acá vemos que baja 3. Quiere decir que este número al haber prestado este 1 para que se vuelva 14, tuvo que bajar a 3 para que baje, ¿no? Acá 3. ¿Qué número debió ser entonces originalmente? Originalmente tuvo que ser un 4, ya que si el 4 presta 1 se vuelve 3 y es el número que baja. Muy bien, entonces ya tengo todos los cuadritos completados. 6, 8, 5, 4. La menor cifra que encontré es el 4. ¿Qué sería la respuesta a mi problema 2? Muy bien, vamos a ver acá en el caso de la 3. A, B, C más B, 4, 7 es igual a 962. Entonces veamos, ¿no? Igual, ¿qué número más 7 me da 2? Bueno, pero 2 no va a ser, va a ser 12, ¿cierto? Va a ser 12. Entonces C tendría que ser 5. Porque 5 más 7 me da 12. Llevo 1, ¿cierto? 1 más 4 es 5. ¿Cuánto me falta para llegar a 6? 1 más. De modo que 1 más 1 es 2, más 4, 6. ¿Ok? Entonces como el B vale 1, acá ya sé cuánto vale B. ¿Cuánto tendría que ser A? A tendría que ser 8, para que 8 más 1 me dé 9. Y listo, lo que me están pidiendo es A más B más C. Que bueno, yo acá ya había puesto, ¿no? A más B más C sería 8 más 1 más 5, ¿verdad? 8 más 1 más 5. Y 8 más 1 más 5 me da 14, que sería la respuesta a mi problema número 3. Y en el caso de la 4, yo tengo una resta, QP32-436M, me tiene que dar 1,5N5. Y lo que nos piden es hallar el valor de P. Entonces vamos a ver cómo hallamos esto. Muy bien, 2, le quito un número, me da 5. Obviamente es porque acá se volvió 12. Este 3 prestó, se vuelve 2. ¿Ok? 12 menos qué número me da 5? Menos 7, ¿cierto? 12 menos 7, 5. Muy bien, como el 3 prestó 1, se vuelve 2. 2 menos 6 no se va a poder, por ende acá este P también tiene que prestar 1. 12 menos 6 nos va a dar 6. O sea que N vale 6. ¿Ok? Vamos a ver ahora por acá. ¿Qué número tendría que haber acá para que al restarle 3 me dé 5? Tendría que haber un 8, ¿cierto? 8 menos 3, 5. Pero ojo que P había prestado y se volvió 8 por haber prestado 1. Por ende el P originalmente tuvo que ser 9, ¿sí o no? 9 al prestar 1 se vuelve 8. 8 menos 3, 5. ¿Ok? Y hasta ahí ya tenemos nuestra respuesta, ¿no? Porque nosotros nos están pidiendo el valor de P, que sería 9. Sin embargo, solamente para continuar analizando el ejercicio, vamos a hallar el valor de Q. ¿Ok? Ojo que acá no prestamos nada, así que el Q es original. Q menos 4 me tiene que dar 1. Por ende Q tendría que ser 5, para que 5 menos 4 me dé 1. Y listo, tengo todas las letras halladas, pero la respuesta a mi ejercicio sería 9. Muy bien, acá en el ejercicio 5 también tenemos una suma. Entonces vamos a ver. 4 más ¿qué número me da 9? Bueno, acá sí puede ser una sola cifra. 5, 5 más 4 me da 9. ¿Ok? 3 más 8, 11, ¿verdad? Llevando 1. ¿Ok? Como el B vale 5, lo podemos poner por acá. Y como el A vale 1, lo podemos poner por acá. 1 más 1 más 5, sería 7. Y listo, ya tengo el valor de A1B5C7. A1B5C7 nos piden la suma de esas tres letras y esto sería 13. Muy bien, vamos ahora al problema número 6. Tenemos una resta. Vamos a ver cómo la hallamos. Bueno, igual no tiene que ser un número de dos cifras. Por ende, vamos a poner 0. Y le tendrían que haber prestado 1, ¿no? Para que sea 10 menos 4, 6. Pero ¿quién le prestó 1? El de acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué número tendría que ir acá para que al restarle 3 me dé 5? Tendría que ser 8, ¿cierto? 8 menos 3 me da 5. Originalmente, entonces, acá tuvo que haber habido un 9. Para que el 9 al prestar 1 se vuelva 8. Y 8 menos 3 me dé 5. ¿Ok? Muy bien. Acá 2 menos 5 no se va a poder. Entonces le presto 1, el número que está acá. 12 menos 5 me va a dar 7. Y como este número se tiene que haber vuelto 4 para que sea el número que baja. Originalmente tuvo que haber sido un 5, ¿no? Si el 5 presta 1, se vuelve 4. Que es el número que termina bajando. Me están pidiendo entonces la suma de cifras desconocidas del minuendo. El minuendo es el primer número, el número más grande. La suma de cifras desconocidas. 5 más 9 más 0. Entonces vamos a sumarlo acá. 5 más 9 más 0. Que nos va a dar 14. Y ese sería nuestro problema número 6. Ahora, en el problema 7, también tenemos una suma. Bueno, el x tendría que ser 2. 5 más 2 es 7. En el caso de y tendría que ser 5. Porque 5 más 3 es 8. Muy bien. Y como x es 2. 2 más z tendría que ser 1. Para que 2 más 1 me dé 3. Y listo. x2, y5, z1. x2, y5, z1. La suma de x más y más z entonces nos va a dar 8. Y, nuevamente con incidencia, el problema 8. Tenemos que completar esta resta. Y vamos a ver qué cifras encontramos. Porque acá lo que nos piden es sumar todos esos dígitos que están faltando. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Bueno, 6 menos 4, 2. Directo. ¿Ok? Acá se habría que prestar. 17 menos 9. Que nos va a dar 8, ¿verdad? Muy bien. ¿Acá cuánto tendría que ser? Acá debería haber quedado 7. Para que 7 menos 2 nos dé 5. Originalmente, entonces, el número que iba acá debería haber sido un 8, ¿no? Ya que si el 8 presta 1, se vuelve 7. Y 7 menos 2 nos va a dar 5. Muy bien. 2 menos, ¿qué número me da 7? Obviamente acá hay que haber prestado 1. 12 menos 5 nos va a dar 7. ¿Ok? Tenemos eso. Y acá tendría que haber, mejor dicho, un 7. Para que 7 menos 3 nos dé 4. Entonces, originalmente acá tuvo que haber habido un 8, ¿cierto? 8 más 8 más 5 sería 8 más 8 más 5 más 8 más 2. Entonces, la suma de estas cifras desconocidas, bueno, 8 por 3 es 24. 25 es 26. Y 26 más 5 nos va a dar 31 respuesta a nuestro problema. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro problema 9. Tengan en cuenta que A, L son cifras. O sea, solamente puede ser un dígito. ¿Ok? ¿Cuáles son los únicos dígitos que al restarlos me van a dar 8? Solamente puede ser 9 menos 1. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, A es 9 y L es 1. ¿Ok? 1 más 9 sería 10. Llevo 1. 1 más 9 más 1 nos va a dar 11, ¿cierto? Por ende, esta suma, AL más LA, nos va a dar 110. Muy bien, en el caso de la 10 tenemos que A más NA nos da 187. Bueno, lo mismo, ¿no? A y N son dígitos, una sola cifra. Por ende, los únicos números que encajan acá serían 9 más 8. Porque 9 más 8 nos da 17 llevando 1. 9 más 8 nos da 17 más 1 que llevo 18. Y cumple con la condición. Ahora, el detalle está en saber quién es 9 y quién es 8. Pero para eso está este dato importante, ¿no? A sería 9 y N sería 8. Entonces, N sería 8, A sería 9. N sería 8, A sería 9. ¿Ok? Muy bien, entonces 8 más 9 es 17. Llevo 1. 1 más 9 más 8, 18. ¿Ok? Entonces, A es 9. N es 8. A es 9. Por ende, esta suma nos va a dar 26. Listo. Problema 10. En el caso de la 11 tenemos un problema de multiplicación que le gusta a varios. Vamos a ver. 1 chape por 3 es chape 1. Y nos piden sumar las cifras de Apache, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos este problema de multiplicación. Bueno, ¿3 por qué número el producto termina en 1? E tendría que ser 7, ¿verdad? Porque 3 por 7, 21. Pero ojo, llevo 2. ¿Ok? Entonces, acá viene el detalle, ¿no? Porque ya yo sé que vale 7. 3, ¿por qué número termina en 7? No, porque estoy llevando 2. La pregunta es, 3 por P, ¿en qué debería terminar para que al sumarle 2 ponga acá 7? Debería terminar en 5, ¿sí o no? 3 por P debería terminar en 5. ¿Qué valor debería ser entonces? 5. Porque 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Y más el 2 que llevaba, 17. Entonces ahora llevo 1. Como P vale 5, acá lo copiamos. Y acá hacemos exactamente lo mismo. 3 por A debería terminar en 4, para que más el 1 que llevo, acá sea 5. Entonces acá A tendría que ser 8. 3 por 8, 24. Más 1, sería 25. Llevo 2. A vale 8. 3 por qué número, al sumarle 2, me va a dar 8. Tendría que terminar en 6, ¿sí o no? 3 por... Debería terminar en 6. Entonces, ¿qué número debería ir ahí? A ver, analizando. Por 2, ¿no? 3 por 2, 6. Más 2, 8. No llevo nada. Muy bien, entonces como H vale 2, lo ponemos acá. 3 por qué número termina en 2. Ojo que acá no llevo nada, así que es directo, ¿no? Entonces C tendría que ser 4. ¿Cierto? Porque 3 por 4 es 12. Llevo 1. Y fíjate que acá solamente es comprobar, ¿no? 3 por 1, 3. Más 1 que llevaba, 4. Y listo, entonces ahora sí vamos a ver Apache, ¿no? A, P, A, C, H, E. Ahí está. Apache. Entonces, simplemente tendríamos que sumar esos valores, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto me darían? 8 y 8 es 16. Más 4 es 20. 25. 27. 34. Listo. Y en el caso del problema 12, tenemos ya una multiplicación de dos números de dos cifras. Vamos a ver cómo podríamos hacer acá, ¿no? Bueno, sabemos para empezar que este primer dígito tendría que multiplicar estos dos para hallar este primer resultado. Entonces, me conviene de repente empezar con el 3, ¿no? Me conviene de repente poder iniciar con el 3. Muy bien. Lo lógico es que en la suma este dígito baje. 9, ¿más qué número va a dar un número que termina en 6? Obviamente acá vamos a llevar 1, ¿no? ¿Qué número sería? 9 más 7, ¿verdad? 9 más 7, 16, llevo 1. Bueno, acá sí no voy a poder hacer nada porque tengo doble incógnita. Ah, bueno, acá sí, ¿no? No podría llevar 1 porque acá tendría que ser 0. Y de por sí, si hay un símbolo ahí es porque debe haber un dígito diferente de 0. Entonces, como no puedo llevar 1, este de acá tiene que ser 1 de todas maneras. Para que ese 1 baje. ¿Ok? Ese 1 bajaría. Bueno, acá sé que obviamente este número no puede hacer que este pase de 9. Porque si no, llevaría. Pero tengo muchas posibilidades ahí, así que todavía eso no lo vamos a llenar. Vamos a ver entonces, como ya conocemos este número, mira. 117. Entonces ya puedo ver acá más o menos, ¿no? Porque puedo hacerlo de dos formas, mira. 117 entre 3. Y ya tengo cuánto vale este número. O también puedo ir viendo las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, 3 por 9 tendría que ser. 3 por 9, 27. ¿Ok? Llevo 2. 3 por... Acá tendría que ir un 3, ¿no? Porque 3 por 3 es 9, más 2, 11. ¿Ok? Ahora voy a borrar este 2 porque ese solamente era para esa multiplicación. Ya no afecta a la siguiente. Muy bien. Entonces ya encontré, mira, uno de los factores, ¿no? Es 39. Me faltaría ver ahora qué ocurre con el siguiente, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué número entonces podríamos poner acá? Al multiplicar por 9 me tiene que dar este número que, bueno, no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es. Pero lo que sí sabemos es que tiene que ser un resultado... Ah, no, no, no. Porque simplemente este baja y punto, ¿no? No hay nada ahí de particular. ¿Qué podemos hacer entonces? Ah, ya. Ya sé qué podemos hacer. Mira, observa que el resultado es 190 y algo. Entonces lo que tendríamos que ver es simplemente... ¿Qué número al multiplicar a 39 hace que se genere un número 190 y algo? ¿Ok? Y me parece que es el 5. Vamos a comprobarlo, ¿ya? 5 por 9, 45. Llevo 4. 5 por 3, 15. Más 4 que llevo, 19. Entonces, efectivamente, ese es el número, ¿no? Entonces, como acá hay 5, acá también tendría que ser 5. Eh... Ah, no, perdón. Este no era 1, ¿no? Era lo que estábamos llevando. Era lo que estábamos llevando. Bueno, pero lo hemos hecho con el 5. Y si probamos con los demás números, no me va a quedar 9 en las decenas de ninguna manera. Entonces acá tendría que ser 1. Bueno, claro, porque con cualquier otro número que yo pruebe acá, 6, 7, 8, a la hora que multiplique por 39, no me va a salir esto que está por acá. ¿Ok? Entonces, 1 más 1 más 1 sería 3. Y listo, ¿no? Ya tengo todo. La pregunta en este problema es suma de las cifras desconocidas de los factores. O sea, 3, 9 y 5. ¿Ok? Entonces vamos a sumar acá. 3 más 9 más 5. Y eso nos va a dar 17 respuesta al problema número 12. Muy bien, vamos a ver ahora esta división, ¿no? Del problema 13. Y vamos a ver qué podemos ir encontrando por acá. A ver. Lo primero. Fíjate que acá hemos puesto un 1, ¿verdad? 1 por 20 nos tiene que dar dos cifras. Entonces, como es 1, obviamente, 1 por 2 va a ser 2. Acá tiene que ir 2. Y 1 por este número tendría que ser entonces 3. Para que, ojo, coincida con el resultado de acá. 1 por 23 sería acá 23 también. ¿Ok? Entonces tenemos esa parte primero. Ya hemos encontrado el divisor. El divisor va a ser 23. ¿Ok? Porque 1 por 23 nos va a dar 23. Algo más que podemos observar es que una vez que restemos esto de acá, ¿no? Nos sale la respuesta baja el siguiente dígito, pero luego baja uno más. Eso significa que acá debe ir 0. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre eso? O sea, restamos, sale este dígito, bajamos este número de acá. Y este número que se ha formado debería ser menor a 23. Entonces no se va a poder dividir. Al no poder dividirse, tengo que bajar un dígito más. Que es este 7, ¿verdad? Este 7 es el que debió bajar. ¿Ok? Entonces, si este 7 fue el que bajó, 7 menos qué número me da 3. Ah, ya. Menos 4. Entonces fíjate que el resultado de multiplicar este tercer dígito del cociente con el 23 debe terminar en 4. ¿Qué número debería ser entonces acá? Debería ser un 8. Porque 8 por 3, 24. Llevo 2. 8 por 2, 16. Y 2 que llevaba, 18. ¿Ok? Entonces fíjate que acá 7 menos 4 era 3. Acá tendría que ser también 8 y 1 para que al restarlos salga 0 en ese resultado de la resta. ¿Ok? Entonces acá ya sabemos que es 1. Por ende acá tendría que haber sido 4 y acá 2. Para que 24 menos 23 nos dé 1. Luego bajó este 8, ¿cierto? Pero mira, como era 18 no se puede dividir entre 23. Por eso pusimos un 0 para bajar el siguiente que era el 7. Luego 8 por 23 nos da 184. Al restarlo sobra 3. Va a bajar este siguiente número. Que no sabemos cuánto es. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que acá nos tiene que dar 12 como residuo final. Entonces jugamos con el divisor que tenemos que es 23. Si yo pongo ahí 23, acá 23, 3 menos 2 es 1 y acá tendría que ser 5, ¿verdad? Para que 5 menos 3 me dé 2. Y mira, para que me dé 23, ¿qué número tendría que haber ido acá? 1. ¿Ok? 1 por 23, 23. Y al restarlo nos va a dar 12. Y listo, hemos completado, mira, toda nuestra división. Muy bien, y lo que nos piden es hallar la suma de las cifras del dividendo. El dividendo es el número más grande que tenemos acá. Bueno, nos faltaría completar este 5 que bajó, bajó de acá, ¿verdad? Entonces acá sería 5. 2 más 4 más 8 más 7 más 5. 2 más 4 más 8 más 7 más 5. Y esto sería 2 más 8 es 10. 14. 21. Más 5. 26. Respuesta a nuestro ejercicio. Y ahora tenemos por acá otra división ahí ya estructurada en la número 14. Y bueno, tendremos que ir viendo qué valores tendríamos que ir teniendo, ¿cierto? Bueno, acá por ejemplo, en la resta, sabemos que este es 3, para que 3 menos 2 nos dé 1. Este 3 ha tenido que haber bajado de acá arriba. ¿Ok? De ahí tuvo que haber bajado. Vamos a ver. Fíjate que este, acá es 6. 6, ¿por qué número? Termina en 2. Entonces tengo varias posibilidades. Pero, como acá hay otra resta. Ahora vamos a ver si hay algo más arriba como para, como para ir calculando. Bueno, ahí no tengo nada puntual. Pero lo cierto es que acá, por ejemplo, podríamos arriesgarnos a poner 6 por 12. Porque, ¿cuánto es 6 por 12? 6 por 12 es 72, ¿cierto? Acá le podría poner 72. Por ende, acá tendría que ser 83. Para que 3 menos 2 me dé 1. Y 8 menos 7 me dé 1. ¿Ok? Vamos a ver si vamos completando esto. Para que acá nos den la resta 8, 84. Bueno, por propiedad puedo sumar el sustraendo más la diferencia para obtener el minuendo, ¿verdad? 84 más 8 nos va a dar 92. Entonces acá podría ser, tendría que ser mejor dicho 92, ¿verdad? 92 menos 84, 8. ¿Ok? Bueno, este 2 tuvo que bajar de acá. El 9 bajó. ¿Ok? Entonces vamos a analizar el comportamiento de esta parte porque se parece mucho al anterior en cuanto a lo siguiente. Cuando yo multiplico 4 por 12, ¿cuánto me da 4 por 12? 48, ¿cierto? 48. Bueno, acá resto y me da exacto. Por ende, acá también tendría que haber sido 4, 8. ¿Ok? Luego mira, sale 0, baja el 9. Y como 9 entre 12 no se puede dividir, acá tendría que ser 0. Para que recién me permita bajar este 2. Y recién ahí, ¿no? 92 entre 12. ¿Cuánto sería? Fíjate que acá me tiene que dar 84. Entonces tendría que ser este último 7. Para que 7 por 12 me dé 84. Y listo. Ya cuadro toda nuestra división. Y acá lo que nos están pidiendo es la suma de cifras del cociente, ¿verdad? Nuestro cociente es acá el resultado de la división. 4 más 0 más 7 más 6. ¿Qué lo tenemos por acá? 4 más 0 más 7 más 6. Bueno, 4 más 7 es 11 y 11 más 6 es 17. Y 7 respuestas a nuestro ejercicio. Muy bien, en el problema 15 nos dicen que la raíz A de Mari es igual a A más 3. Entonces, bueno, acá básicamente lo que podríamos hacer es lo siguiente, observa. Vamos a dejar acá el número de 4 cifras Mari. Acá tendríamos A más 3. Y como esta es una raíz, la vamos a pasar acá como una potencia. Entonces, nota que ahí pues los números que cumplen esto van a ser ya bastante más reducidos. Porque mira, supongamos que A vale 1, ¿ya? 1 más 3, 4. 4 a la 1, 4. Es una sola cifra y yo necesito 4. Supongamos que A vale 2 ahora. 2 más 3, 5. 5 al cuadrado, 25. Solo dos cifras y yo necesito 4. Y así puedo continuar, ¿no? A vale 3. Ya, 3 más 3, 6. 6 al cubo, 216. Tres cifras, yo necesito 4. Entonces pasaríamos al siguiente número que si no más me equivoco es el que va a salir. Vamos a asumir que nuestro A sea 4. Entonces, si nuestro A es 4, tendríamos, ¿no? 4 más 3, 7. Y 7 a la cuarta es 2,401. 2,401. Y mira, coincide que la A también es 4, ¿no? Por ende, ahora alguien dirá, ¿no? Y otro número no hay. Lo que pasa es que si probamos con 5, por ejemplo, 5, 5 más 3 es 8. 8 a la quinta ya va a tener más de 4 cifras. Por ende, el único número que cumple esto sería para A4. Que nos va a salir 7 a la cuarta, 2,401. Y ya tenemos todos los valores, ¿no? M es 2, A es 4, R es 0, I es 1. Y listo, ¿no? 2 más 4 es 6, más 1 sería 7. Que sería la respuesta a nuestro problema número 15. Muy bien, y ahora nos vamos a la 16 que tenemos esta estructura, ¿no? Mira, hay que hacer una potenciación, sumarle un número y como respuesta nos va a dar un número de dos cifras. Pero estos casilleros los tenemos que rellenar solamente con los números que tenemos en la parte de acá. Entonces, este problema estuvo muy interesante. Felizmente ya hemos dado con aquellos valores, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo ver que 3 al cuadrado es 9 y 9 más 5 me va a dar 14. Alguien dirá, ¿y cómo más o menos podemos ir viendo esto? Lo que ocurre es que tú más o menos tienes que ir observando lo siguiente, ¿no? Si tú vas a tomar 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Ese 9 lo más probable es que al sumarle un número, no nos preocupamos todavía por cuál, al sumarle un número va a salir 10 y algo. O sea, de las cifras que te sobran debería haber un 1. Y está acá. Entonces la pregunta es, a 9, ¿cuál de estos dos le puedes sumar para que el resultado sea 10 y algo? Y obviamente juegas con el otro, ¿no? Entonces tú dices, ahí a 9 le tengo que sumar 5. Porque si a 9 le sumo 5, me va a dar 14. Y cuadra perfectamente. Entonces, obviamente que si tú pruebas y no das con esa opción, tendrías que descartar y pasar a buscar otra posibilidad. Como por ejemplo, acá yo podría decir, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que yo quiero poner 2 a la cuarta, ¿ya? 2 a la cuarta es 16. A 16 le puedo sumar un número y me puede salir, por ejemplo, le podría sumar el 3 es 19, pero no hay 1. Ahora, también al 2 a la cuarta es 16, le puedo sumar 5 y me va a dar 21. Pero ya no hay otro 2, porque ya el 2 ya lo usé. Entonces, obviamente esta no es la posibilidad, pues. No es la posibilidad más adecuada. Entonces, mejor voy a irme por 2 a la quinta. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es 32. Al sumarle un número, lo más probable es que salga 30 y algo. Porque no hay un 9. Entonces, 2 a la quinta es 32, me va a dar 30 y algo. Y el 3 sí lo tengo. Fíjate. Entonces, 2 a la quinta es 32. Y 32 más 4 es 36. Entonces, fíjate cómo voy encontrando los valores de ese modo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en el siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, yo igual no podría hacer, por ejemplo, ¿no? 2 a la cuarta, ah, 16. Y si tengo 1, ya, 16. Pero 16 más 5 ya es 21. Y 16 más 6, 22. Y ya no tengo otro 2. Entonces, esa combinación no va a ser correcta. 5 al cuadrado, 25. Pero ya no tengo otro 2. Y tampoco tengo 3, si es que pasa 30 y algo. Entonces, esa combinación no es la correcta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. 6 al cuadrado me va a dar 36, ¿verdad? 6 al cuadrado me va a dar 36. Y si le sumo 5, como respuesta me va a dar 41. Y el 4 sí lo tenía, ¿no? Por ende, hemos encontrado nuestra ecuación. Y acá en la última que tenemos, bueno, lo más recomendable acá sería el 5 al cuadrado, ¿no? Porque 5 al cuadrado es 25. Y si le sumo 6, me va a dar 31. Entonces, de ese modo, más o menos, puedo ir encontrando estos valores. Y serían ubicados de manera, como les repito, más adecuada para que cumplan nuestra igualdad.